Ark Moliardo, un viajero del tiempo, se divierte destruyendo realidades alternas y ahora ha venido a la dimensión 576 a destruirla y a jugar con sus habitantes, ¿podrá hacerlo? ¿el coleccionador lo impedirá? 576 colección de objetos Kids Comics, te dejo el cómic en la descripción, nos vemos ahí. Toma de ese tren, solo de pensar, que en mi corazón te tendré, aprenderás el rollo, matar así tu ser. Guardo un ticket, 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 guardo un ticket para el sur. Este video me lo pidió tal persona. Todo iniciaría cuando el martillo de guerra y la tribu Tiber se hallan a Marley. Propondría al rey Carl retirarse y dar a Marley el poder cuando la humanidad y la tecnología sean más poderosos que los titanes. Pero en esta realidad Carl se niega y se va a una isla a vivir con su tribu y ente de las demás tribus. Cuando llega usa el titán fundador para crear otros dos titanes. Usaré al que más han teorizado los fans y a uno que yo he tenido en la cabeza. Carl crea al titán volador. Titán de 9 metros con dos alas con la que puede volar y al titán espinoso. Ti, menores. Teniendo esta modalidad. El mayor no tendrá ningún titán. El segundo tendrá el fundador el 3 Ro y 4 To tendrán el volador y el espinoso. Y cuidarán a su hermano y así se repite con los 5 hijos que debe tener el mayor. Y así pasaron los 100 años de muralla. Hasta que un día el rey de Marley William Tiber al ver que la tecnología está superando a los poderes titán. Decide ir a conquistar la isla obtener el titán fundador y usarlo para ganar las guerras. Cuando llegan los hueperos Grisa juega a Err. Se va a robarle el poder a los Reism. Cuando llega se transforma en titán y vence a Free. De 10 metros muy gordo con un montón de espin. Reism cuando llega se transforma en titán y vence a Free era. Cuando ella cae. Sus hermanos menores se transforman en titanes y entre los dos hacen pedazos a Grisa. Cuando lo sacan de su titán le interrogan por qué hizo eso. Grisa les dice que los guerreros han llegado vienen por el titán fundador. Free era le dice que puede defenderse sola y no piensan destruir a los titanes podríamos comerte. Pero sé que tienes esposa e hijos no quiero dejar huérfanos. Te de aquí y no vuelves si vuelves te daré de comer a mi hermano. Grisa vuelve con su familia derrotado y le da el poder del titán atacante a Eren al día siguiente de la caída. Los tres hermanos van a Shingan China y tapan el muro. En eso aparece el titán acorazado. Reiner tenía que llevarse a Frieda. Pero en cuanto Reiner le lanza hacia Frieda aparece el titán volador y se enfrenta a Reiner. Aunque en combate no era un hábil contra Reiner lo cual le sorprendió. Luego Annie en titán iría a enfrentarlo pero aparecería el titán espinoso. Reiner no puede tocarlo si lo toca su armadura se rompió. Es como cuando Rick se enfrentó al zombi de los clavos. Luego Bertold usa la explosión para distraerlos. Pero en eso Frieda grita activando a los titanes colosales del distrito Shingan China. Los mismos van detrás de los guerreros. No pudieron. Luego Frieda grita y todos los titanes de la isla se van detrás de Reiner. Reiner junto con Annie y Beto corriendo diciéndole al encaigado del barco que prenda la gasolina y al anque. Así los colosales los siguieron hasta Marley una vez en Marley. Los guerreros le informan del titán que puede volar y el titán lleno de espinas aparte que perdieron a Mandíbula la nación pidió prestada armas para enfrentarse a los titanes de Medio Oriente diciéndole que el mundo está en peligro. Así entre Medio Oriente y Marley matan a todos los titanes comunes y colosales que los siguieron al full estilo de titanes del Pacífico. Aunque Marley quedó muy arazada. Aún no esta tregua une a Marley con otras naciones y en cinco años. Deciden atacar las murallas para acabar con la amenaza de una vez y para siempre. Marley se quedará con los otros dos poderes y Medio Oriente con la isla. Cuando llegan envían cepelines y carros de guerra. Mientras Eren que se había unido al. Al ejército hacia mantenimiento a las murallas ve llegar a los barcos. De la nada aparece el titán colosal y destruye la muralla que pasará en la próxima parte. Escríbelo en los comentarios chao chao. ¡Suscríbete al canal!